¿Para dónde se dirige en este momento? ¿Y por qué se dirige a la Anunciatura? Entonces, primero de todo, la palabra Anunciatura tiene una etimología latina, viene del latín y significa anunciar. ¿Qué es la Anunciatura? El Papa, como lo ha dicho Francisco, ante todo es un pastor, pero también es un jefe de Estado. Y los Estados tienen servicio diplomático. Entonces, la Anunciatura es la residencia y el despacho del embajador, del jefe del Estado Vaticano, ante el jefe del Estado de cada país, en este caso, frente al presidente de la República, que es el jefe de gobierno y el jefe de Estado.